Aquí tenemos atrás de mis espaldas el cerebro de la operación, aquí llegan los 8 gigabits de salida de internet que tenemos que se distribuyen vía fibra óptica a cada una de las mesas que tenemos de 96 posiciones también tenemos lo que es el equipo de seguridad de monitoreo y los routers que nos dan la salida a internet Aquí podemos ver el desempeño que se tiene en la red hasta el momento y podemos ver que tenemos de los 8 gigabits disponibles picos de hasta 284 megas máximos hasta ahora también tenemos lo que es una maqueta experimental de HSPA Plus que es una maqueta móvil y es la primera vez en el mundo que se hace este tipo de experimento en un ámbito tan pequeño Esta tecnología nos permite llegar a velocidades máximas por usuario de 21 megas y estamos empezando a distribuirlas en unos momentos más para evaluación del servicio ¡Suscríbete al canal!